Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Guzmán y este es mi video blog Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro video de Comienzo del Lunes Estoy muy feliz de hacer este video, la verdad es que es un tema que me apasiona porque no es algo del fitness, no es algo del ejercicio pero sí tiene que ver con una vida en equilibrio, una vida saludable acuérdense que no es nada más el físico, acuérdense que también hay que nutrir la parte de adentro mientras estemos bien adentro, por supuesto se va a reflejar por fuera y hoy les traigo un video que me pidieron este fin de semana y lo hice súper rápido o sea, que si me escribieron que sí, 30 personas escribiéndome, preguntándome acerca del cuaderno de los sueños y me puse a hacerlo de una vez entonces, sin más preámbulos, el video de hoy se trata de el cuaderno de los sueños aquí tengo mi cuaderno de los sueños, miren para que lo vean este es mi cuaderno de los sueños, lo hice exactamente creo que no coloqué el día que lo hice, pero creo que lo hice hace como 3 años más o menos les voy a contar un poquito la historia porque yo me gradué de la universidad y literalmente estaba un poco caótica no sabía qué iba a hacer con mi vida yo creo que eso nos pasa a todos en un momento de tu vida en un momento de una etapa que es cuando no sabes qué vas a hacer si realmente lo que estudiaste es lo que quieres hacer toda tu vida o todo ese rol el universo siempre nos une a las personas a las cuales nos tiene que unir conocí a dos personas muy especiales para mí me recomendaron leer un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari lo leí con... o sea, algo que no saben de mí es que me encanta leer literalmente me puedo leer un libro en un día si me fascina, si me apasiona el tema lo puedo leer en un día completo y eso sucedió con ese libro yo cuando leí ese libro literalmente mi vida cambió intenté hacer cambios positivos porque como saben tengo un carácter súper fuerte a veces soy demasiado amargada entonces intenté plasmar lo que aprendí en mi vida personal todavía estoy intentándolo pero poco a poco eso es un trabajo duro literalmente trabajar en uno mismo creo que es lo más difícil que hay pero en una de las cosas que dice el monje que podemos hacer en nuestra vida es realizar un mapa de los sueños ese mapa de los sueños literalmente es una cartulina o un papel que quieras pegar en tu cuarto y le colocas imágenes de todo lo que quieras lograr así sea un caramelo que te quieras comprar diariamente pues usted pega ese caramelo esa cartulina y tú cada vez que te pares todos los días pues ves la pared y vas a ver todos tus sueños en imágenes y por supuesto que eso hará como que quieras trabajar por ellos quieras esforzarte mucho más cada día yo compartía mi cuarto en Venezuela con mi hermana y literal en mi casa siempre había mucha gente y no es por nada pero no me gustaba la idea de que otras personas vieran mis sueños o mis metas para a largo plazo porque a veces sin querer la gente le mete como mala onda mala energía yo busqué la manera de hecho en el cuaderno en el libro que les estoy diciendo no dice mapa de los sueños dice cuaderno de los sueños me acuerdo que mi jefa me había dicho el mapa pero ahí en el libro que ellos me recomendaron decía un cuaderno y la verdad esa idea me enamoró más porque me encantaba ya la idea de plasmarle al universo lo que yo quería lograr a lo largo de mi vida pero no quería que nadie lo viera entonces básicamente lo que tienes que hacer es ir a una librería a comprarte tu cuaderno o comprarte una libreta yo lo que pasa es que aquí no se ve muy bien yo después de los sueños más de cerca de hecho miren se está despegando yo decidí hacer mi cuaderno de los sueños en Venezuela literal un cuaderno una libreta o una agenda muy linda con la portada muy linda costaba demasiado dinero o sea demasiado es como para decir para entender en ese momento una agenda muy linda costaba como 50 dólares y yo no iba a gastar 50 dólares por un cuaderno o sea decidí ir a la librería más cercana de mi casa y comprar un cuaderno de hombre me acuerdo que era de niño miren tiene como carros miren y lo que hice fue que imprimí una una un fondo que me gustó que de hecho es de la torre Eiffel después se lo enseño más de cerca y lo que hice fue pegarla yo o sea forré yo misma el cuaderno miren yo le puse hojas para que no se viera como que nada de eso de hombre porque o sea no es la idea tampoco y eso fue lo que yo hice lo que hice fue yo misma adornar mi cuaderno para que fuera tal cual como yo lo quería si ustedes tienen la posibilidad de comprar una agenda bella por lo menos aquí en Estados Unidos venden en todos lados en Ross en Walmart hasta en Dollar Tree venden cuadernos espectaculares con mensajes en la portada preciosos entonces básicamente lo que tienes que hacer es dividir el cuaderno en diferentes partes los objetivos que tú tengas lo vas a dividir este ejemplo yo lo dividí en en varios objetivos yo lo coloqué así objetivos en el primer objetivo que yo coloqué fueron objetivos financieros y materiales que es lo que yo quiero lograr en cuanto a mi economía en cuanto a cosas materiales o sea adquisición de bienes un carro una casa una cama zapatos ropa todo lo que sea tangible lo que tú puedas tocar mi segundo fue los objetivos sociales y familiares en cuanto a gente relaciones todo lo que tiene que ver con mi familia de casa o sea mi núcleo familiar mamá papá y hermana hasta mi perrita la metí este y ahí colocas todo lo que tú quieras el otro objetivo que coloqué fueron objetivos personales salud cuerpo y mente que por supuesto esta es la parte que engloba este canal esta sección de comienzo el lunes ahí coloqué todo absolutamente todo lo que yo quería lograr en cuanto a mi cuerpo en ese momento porque de hecho no he escrito más en esta sección en cuanto a mi cuerpo mi mente todo todo en cuanto físico e interno el otro objetivo que coloqué fue viajes el otro objetivo fue objetivos laborales el otro objetivo fueron objetivos espirituales el otro objetivo fue objetivos redes sociales eso lo lo incluí ahorita en el 2018 porque todos los objetivos que les nombré anteriormente fue lo que comencé o sea cuando comencé esos fueron los objetivos a los cuales yo dividí mi cuaderno pero tú puedes exponer muchísimos más los que tú quieras las que tú quieras las colocas en este cuadernito la más mínima tontería que quieras así sea como dije un chicle que te quieras comprar colócalo o sea eso sí mientras estés escribiendo ponle toda la energía positiva ponle toda la fe toda tu tu máxima energía que tengas escribe las cosas con amor con la esperanza de que en verdad va a ser así porque si lo escribes así como que ay bueno voy a poner esto que no no funciona tienes que darle como que magia a la cosa entonces ya sabes te compras el cuaderno divides en secciones lo que quieras los objetivos que quieras y ahí vas a escribir todo todos tus sueños todo lo que quieras lograr todo lo que quieras tener y por supuesto tienes que trabajar por ello para que se cumplan pero tú dejas eso guardadito para que cuando pase un tiempo lo abras lo leas vas a ver y te vas a quedar en shock con todas las cosas que has logrado puedes incluir imágenes puedes recortar de periódicos revistas lo que sea o la puedes imprimir en tu computadora ejemplo el carro de tus sueños lo imprimes y lo colocas allí el apartamento o la casa de tus sueños la imprimes la colocas allí como quieres verte tú le imprimes un cuerpo no para imitarlo simplemente para que el universo sepa que tú quieres estar saludable y quieres estar activo y quieres estar en tu peso ideal el peso que tú sientes que es el ideal para ti colocas una imagen de alguien que quieras o colocas una playa que quieras ir un viaje que quieras hacer como una referencia para que el universo esté claro de exactamente qué es lo que tú quieres porque muchas veces no sabemos pedir muchas veces pedimos de la manera incorrecta y el universo nos da ciertas cosas que nos quedamos como que ok, eso era lo que te pedí entonces hay que ser claro y preciso con las cosas que pedimos espero que todos sus sueños se hagan realidad trabajen por ello y no hagan caso a nadie que por más loco que suene un sueño que todos los sueños se puedan realizar mientras tengamos vida y salud todo lo demás es fácil así que nada sin más preámbulos espero que les haya gustado este video me encanta este tipo de contenido yo sé que yo no soy ni psicóloga ni tarotista ni leo cartas ni nada pero estas son cosas positivas que nada más con hacerlo en nuestra vida puede hacer un cambio radical que ni se imaginan estos consejos y estos tips así para tener como que una vida más positiva a mí me encantan y por supuesto lo que a mí me encanta yo se los comparto a ustedes les mando un beso a todas por pedirme videos me encanta que me escriban por DM y me digan Isa por favor es este video que yo quiero escucharte bla bla porque entonces me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo está bien que no estoy hablando pistoladas que no estoy hablando sola y que si me escuchan muchas gracias por verme otra vez nos vemos en otro video ma chau